A partir de 2024, ya puedes hacer tu registro de aspirante con la opción de no binario. Porque no debemos de pensar solo en blanco y negro. Cuando existe un amplio espectro de colores. Un pequeño paso, pero un gran cambio. Para que las próximas generaciones de nuestra manada no tengan que encasillarse en algo que no les identifica. En la UDG, respetamos todas las identidades de género y todas las monedas.